¿Tú qué prefieres? ¿Trading o jodlo? Las dos. Mira, depende del punto de vista. Si tú dices, ok, yo estoy mentalmente preparado para el trading, yo tengo buenos nervios, a mí me encanta la adrenalina, yo tengo nada que hacer, yo estoy en mi casa, quiero esta flexibilidad de viajar, de ir a donde yo quiero, y yo simplemente lo hago, está bien, ¿sí? Pero una persona que ahorita tiene un trabajo, que tiene un poco de dinero y piensa que se siente en la computadora 10 minutos cada día y se hace rico con trading, olvídate de eso, vas a perder todo el dinero. Te mueres las cuentas. Sí, y yo digo a la gente, tú vas a perder todo tu dinero, no hagas trading. Yo sí promuevo exchange que nosotros estamos usando, porque yo confío en este exchange, es la mejor exchange, y antes de que la gente se metan en cualquier otra y pierdan su dinero, pues mejor yo se lo recomiendo esta. Pero te digo siempre, si tú no sabes lo que estás haciendo, vas a perder tu dinero. Y hay muchos youtubers que te dicen, no, que mira que es muy fácil aquí, aprieta aquí, apalancamiento, y ganas, y aquí, regístrate. Y lo veo muy mal porque la gente pierde su dinero. Yo te digo, sí. Y todos lo empiezan a copiar. No sabes qué estás haciendo, vas a perder tu dinero. Pero nosotros tenemos también entrenamientos gratuitos en el canal de un grupo de traders. No hago yo eso porque no me siento facultado para hacerlo porque no soy profesional. Tenemos gente, traders, con miles y miles de horas de experiencia. Y hold, mira, depende de qué moneda. Si tú hablas de Bitcoin, holding es lo mejor que puedes hacer. No existe ni una persona en el mundo, ni una sola, que tuvo Bitcoin más de cuatro años y están perdidas. No hay. No hay. Si tú compraste ahorita a 64, te garantizo, esperas cuatro años, vas a estar profitando. Exacto, sí. Sí, y eso no entiende la gente. La gente le encanta comprar alto y vender bajo, ¿sí? Ese es su trading, comprar alto es muy genial estar. Sí, oye. Pero lo mejor es si tú simplemente, yo digo a la gente, hay algo en inglés, se llama dollar cost average, ¿sí? Que tú compras, por ejemplo, cada viernes se encuentran los envidios. Y si Bitcoin suba a 64 y luego a 50, pues compras más. A 30 compras más, compras más. En fin, el promedio, el dollar cost average, ¿sí? El costo en dólares promedio va a ser muy bueno. Si tú compras algunos a 64, otros a 30, vas a estar en 45, por ahí. A la mitad, ¿sí? Porque ese es tu promedio. Y de repente Bitcoin sube solamente a 50, está a menos que tú compraste a 64, pero ya estás en ganancias, ¿sí? Entonces, si no quieres hacer trading, si no sabes hacer lo que haces, si no tienes 3, 4, 5 horas por día para hacerlo, ¿sí? Compra monedas, guárdalos. Es muy importante que sabes también en el holding lo que haces, porque puedes tú comprar criptomonedas que hoy te cuestan un dineral y van a perder en los próximos meses 90, 95% de su valor. Tampoco es bueno tenerlos en tu portafolio, ¿no? No es bueno de montar un caballo muerto, tampoco. Entonces, en todo caso, necesitas informarte. Aquí en el canal yo le digo a la gente sobre diferentes proyectos, sobre cuánto pueda aumentar algún precio, cuánto pueda bajar. Es la información y dependiendo a tu situación personal, de tu tiempo, de tu conocimiento, de tus nervios, de qué tan fuerte tú puedes manejar las emociones, tienes que decidir comprar y esperar unos años o hacer trading. Hacer trading. Bueno, como decía el tío Warren Buffett, la mejor inversión es la de largo plazo. Sí, 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 claro, así es. Está muy bien, Ronnie. Ah, pues muchas gracias por acompañarnos y, pues, ¿quieres dejar algún link, algún mensaje final? Pues, bueno, mira, es que yo me dedico mucho a proporcionar a la gente las herramientas suficientes para ser profitables con criptomonedas, ¿sí? Por eso tenemos este robot que realmente es totalmente sin dolor de cabeza. Conectas tu exchange, el dinero está en tu cuenta, nunca tienes que mandar a una empresa, a un servicio, ¿no? Tú simplemente, es lo mismo como tú aprietas el botón, comprar, vender, comprar, vender, eso hace el robot para ti. No es otra cosa, no mandas dinero a nadie, solamente te conectas. Tenemos un grupo de trading, grupo VIP, donde hacemos reuniones. Hoy, por ejemplo, hay una reunión, nos conectamos, hablamos, convivimos, aprendes el trading, hay entrenamientos gratuitos, hay cursos pagados. Tenemos también otros servicios, exchange. Cuando tú empiezas de negociar criptomonedas, tienes que estar registrado en algún exchange. Tenemos algunos exchange, Bybit, Binance, donde te ofrecen un bono por registrarte. Es decir, tú empiezas con el mundo cripto y si quieres empezar a jugar, comprar, vender, puedes hacerlo con el bono, no con tu propio dinero. Entonces, hay muchas herramientas que aquí abajo en el video vamos a dejar un enlace. Entonces, ahí pueden ver a la gente todo. Para que vayan y lo chequen, porque yo estoy en ese grupo y está muy bueno. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Ronny. Gracias a ti. La verdad es que es increíble que te haya conocido primeramente. Y pues ya te agradecí todo lo que me has enseñado. Porque la verdad es que sí eres un gran referente. Eso lo hago. Y pues gracias por acompañarnos aquí a Smartening Club. Sí, gracias. Y pues muchísimas gracias a todos los que vieron este video. Y no olviden que nos vamos a la luna. ¿Verdad? Claro que sí. Y pues siempre con mucho cuidado. Tú sabes, el mundo cripto es un mundo maravilloso. Es apenas por comenzar. Si tú piensas, ay no, que ya muchos años llego tarde. No, créeme. Si tú ves este video, ya todavía en 2021 estás uno de los primeros que entran aquí. Y siempre con mucho cuidado aquí en el canal. Trato de ayudar a aportar valor, como tú dijiste. Eso es lo que hago. Por eso hago todos los días estos videos. Para ayudarle a la gente a entender este mundo. Y ser profitable. Ganar dinero con criptomonedas. Muchas gracias. Gracias, Ronny. Gracias, Ronny. Gracias, Julio. Pues llegas aonneño. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Si nos ha compartido un reужido. Gracias. 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 FX